Este programa llega gracias a makemusic.pe y a Tres Cruces. Un día más que llegue y se va, quisieras saber por cuánto tiempo durará. Esta fase que no tiene fin, es que no confías en mi ser. Yo te daré mi protección, te voy a enseñar, sí que yo sé luchar. No tengo dinero, pero tengo amor, me verás muy pronto despertar. Diles que voy a luchar, diles que voy a ganar, diles que tengo tu amor, diles que mi juventud es solo para ti. Este video llega gracias a Cerveza Tres Cruces. Puedes probarla en sus dos presentaciones, Cerveza Tres Cruces Lager y Cerveza Tres Cruces Light, preparadas para las personas que viven fuerte. Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy estoy bastante contento. Primero porque tengo un gran invitado y segundo porque arrancamos la segunda temporada de Alterando Talks, de verdad que con un invitado de lujo. Estoy acá con Arturo Barrientos y nada, bienvenido. Gracias Javier, un gusto también conocerte, he escuchado bastante de ti, tu programa, Alterando Pentagramas y feliz de estar aquí en mi tierra porque acabo de llegar el día lunes y feliz para poder presentar lo último que estaba haciendo musicalmente. Sí, 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 de eso definitivamente vamos a hablar en unos minutitos. ¿Qué tal ha sido volver acá al Perú? ¿Después de cuánto tiempo no estabas por aquí? Bueno, no, he estado en octubre del año pasado, me trajeron para una gira en el Tepone Fest, en la Arena Perú creo que era, creo que sí en la Arena Perú. Y estuve en octubre con la banda y no, pero siempre extraño mi tierra, siempre, siempre, siempre. Bueno, vivo 35 años en Nueva York, obviamente tengo que extrañarla, aunque siempre estoy, bueno, antes de la pandemia estaba tres, cuatro veces a veces en Lima, porque aparte de manejar mi carrera también, produzco otros artistas, ¿no? Entonces, he estado produciendo por el grupo La Fábrica, Los Paquines, otros grupos de rock emergentes y así que, pero a pesar de todo eso, siempre tengo esa nostalgia, ¿no? De mi tierra, quiero ir a Lima, quiero ir a Lima. Sí, es como que es difícil para un peruano en general, o sea, que se va afuera, no volver, ¿no? Es como que siempre hay eso que te atrae, el Perú siempre te atrae. Por supuesto. ¿Por qué crees que sea? Es que la tierra, la tierra te llama, ¿no? Entonces, ¿tienes familia acá? Todavía tengo familia, aunque mi familia primaria está allá, ¿no? O sea, mi padre, bueno, mi madre ya, que en paz descanse, mi esposa, mis hijos, todavía mi familia primaria está allá. Claro, tengo primos acá todavía y muchos amigos, pues amigos de ochenteros, que es mi promoción. Claro, justo hablando de los ochentas, sobre eso quería hablar, o sea, tu carrera musical, digamos, comienza en esta década, gran década, dicho sea de paso para la música. Y bueno, viene hasta el día de hoy, o sea, ha sido una trayectoria bastante, bastante larga y... Sí, cuéntame. Realmente, disculpa que te interrumpa, aunque realmente mi carrera empezó en el 74, ¿no? En el año 74 en Chosica, mi tierra chosicana, con mis hermanos armé mi primer grupo bailable que tocábamos en Boda. Eramo Chibolo, de 15, 16 años. Luego armé mi primer grupo de rock, ¿no? New Station. El rock siempre me apasionó, siempre, ¿no? Era, era, lo primero que yo escuché de música, yo recuerdo, fueron los Beatles. Es lo primero que escuché de los Beatles. Qué lindo conocer con eso. Entonces, por ellos que estoy aquí, ¿no? O sea, como músico, artista, y he desarrollado toda una carrera artística por ellos, por la música de ellos, ¿no? Entonces, pero empecé en Chosica, mi tierra, después vine a Lima, ya he trabajado como productor, y luego vino el 84 cuando decidí ya... Irte a Nueva York. Emigrar a Nueva York. Fui de paseo como todos, ¿no? De paseo, a ver qué tal, ¿no? Pero me encantó New York. Regresé y dije, no, no vamos, le dije a mi esposa, ¿no? Y ahí empezó, ¿no? Mi carrera. Ya estabas casado cuando te fuiste a Nueva York. Así es, ya tenía dos niños. Bastante joven, porque en esa época tenías 27, 28 años, más o menos. Sí, no, 24. No, 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 24 me casé. 27. Claro, claro. Wow. ¿Cómo sabías? Todavía está estudiado por aquí. Oye, pero ahora, bueno, mi generación, por ejemplo, yo tengo 29 años. No nacías tú. Todavía no nacía, y menos ahora pensando en hijos. Usted tenías dos hijos y estabas casado a los 29 años. Sí, sí, sí. Bueno, estaba bien, ¿no? Acá yo era ya productor, era jinglero, esa era mi carrera, ¿no? O sea, hacía música para comerciales. Me acuerdo de, felizmente hay sal de Andrews. No sé si se acuerdan de ese jingle. Ese creo que yo no lo he visto. No sé si se acuerdan todavía. Ese fue mi primer jingle que hice en mi carrera. Wow. En mi carrera existía, ¿no? Me acuerdo de la agencia publicitaria se llamaba Publicistas Asociados. Era la que me encargó de ese trabajo. Pero yo trabajaba con Sandro Lee Rossi, era el dueño del estudio, y Lucho Cuadra, el papá de Jaime Cuadra. Entonces, con ellos fueron los que entré. Pero también después entré a trabajar con el estudio 100 del señor Richard Ayelo de Estéreo Lima 100. ¿Tú te habías acordado, Tocayo? La radio Estéreo Lima 100. El color de la radio. Ahí empecé yo como locutor. Eso te iba a decir, soy voz de locutor. Sí, sí, soy locutor. Porque yo identificaba a la emisora Estéreo Lima 100, el color de la radio. ¿Cómo aprendiste a hacer esa voz? Siempre me causa curiosidad. O sea, los locutores tienen una voz bastante especial. ¿Sabes quién fue mi influencer, si se quiere decir? En esa época fue Iván Márquez. Tú te vas a conocer. Iván Márquez. Panamericana. Él hablaba así, panamericana, y me gustaba imitarlo. O sea, Iván Márquez era la voz de Panamericana Televisión, que era el líder en ese. El único canal creo que había, te hablo por los 70, ¿no? Pantel. Entonces, Pantel, claro, claro. Entonces, de ahí me llamó la atención. Me gustaba siempre imitarlo. Estás escuchando, Panamericana. Y así me gustaba. Entonces, el dueño de la radio, señor Richard Ayelo, vio que tenía esa voz. Dijo, vas a leer noticias. Entonces, estas son las noticias. ¿No? Entonces. Y así empezó. Yo también quiero aprender a ser eso. Y empecé como, este, leyendo noticias. Después, locutor comercial. Después he hecho también, ya estando en Estados Unidos, desarrollé más mi carrera de, aparte de la música, ¿no? Claro, claro. La producción musical, la producción publicitaria como locutor, ¿no? Entonces, he sido la voz de la campaña de Joe Biden en Estados Unidos para el mundo latino, ¿no? O sea, para los comerciales latinos, ¿no? Y también he hecho trabajo para acá, para Perú, ¿no? Por ejemplo, he hecho, este, Z, Rock and Pop, ¿no? O sea. ¿Esa es tu voz? Mi voz. Los jingles también son. Z, Rock and Pop. También son mis jingles. Oye, ¿qué paja enterarme de todo eso? Porque era algo que no se me, no lo tenía. Sí, aparte de toda mi carrera artística de músico desde que empecé con Autocontrol allá en Nueva York, porque Autocontrol lo formé en Nueva York. Claro, claro. Lo formé en el 86, lo formé en Nueva York, pero paralelamente desarrollaba mi carrera de productor publicitario, ¿no? Entonces, era locutor, era jinglista o jinglero. Y siempre he creado música para vender, siempre. Quizás ese sea mi caballito de batalla, ¿no? Porque siempre estoy creando canciones que son hits, ¿no? Claro. En todos los géneros, ¿no? Así que. Ah, claro. No, no. Sí, yo. Inclusive he grabado para TV Perú documentales. Paracas, por ejemplo, es uno de los que hice el año pasado durante la pandemia. He hecho varios documentales, pero todo como seis capítulos hice para TV Perú. Y así, o sea, como locutor comercial, o sea, si quieres puedo identificar también. Alterando pentagramas. Oye, contratado, ¿verdad? Yo creo que grabamos nuestro intro del canal, lo grabamos hoy día después de todo. Chévere, chévere, lo hacemos, no hay problema. Alterando pentagramas, conectando a través de la música. Estás viendo, estás escuchando, alterando pentagramas. Oye, buenazo, de verdad, Arturo. De verdad que… Qué talentos, ¿ah? Qué talentos. Gracias. No, gracias. Te hablaba sobre esto de las décadas. Hace un momento, en realidad, claro, tú has comenzado en los 70s, o sea, ya has pasado. Suena bien antiguo. Suena bien antiguo, ¿no? Pero a lo que quería llegar era sobre… Has vivido varias etapas, digamos, de la música y del rock, el pop y, bueno, de la música en general, ¿no? Así es. Y hemos llegado hasta este punto en el 2022 en el que me gustaría preguntarte, ¿en qué contexto crees que está la música peruana ahora en el 2022? ¿Algo saludable? ¿Ha mejorado? Lamentablemente, tengo que decirlo, ¿no? O sea, que todavía estamos un poco estancados, no sé qué pasa. Todavía siguen dominando, pues, las multinacionales disqueras, Sony, Universal, Warner. Entonces, la radio está invadida de sus hits, ¿no? De sus productos, como se le dicen, primarios, ¿no? Como le llaman ellos, ¿no? O sea, los Shakira, los Ricky Martins, los Enrique Iglesias. Los Juanes. Los Juanes. Los Bad Bunny's. Los Bad Bunny's ahora, sí. Los Bad Bunny's ahora, sí. Entonces, nuestra música peruana está como estancada, como está… Escucho esta radio, peruana radio, de nuestro amigo Johnny López. No sé si es Johnny López. Me agarraste. Mira, ¿no? Y Johnny López fue un ícono de las comunicaciones en la época de los ochentas, ¿no? Tenía un programa de televisión, era el ícono peruano que tenía talk shows y hacía radio. Casi igual como Gerardo Manuel también, ¿no? Esa misma época, ¿no? No, no, no. El tío Johnny López. Así que él tiene ahora una emisora digital también, peruana radio. Y él es el que realmente está tocando todo lo que es peruano, todo el talento. Y hay mucho talento, pero… Hay bastante talento. Hay bastante talento. Rock, grupos de rock, grupos de fusión, grupos pop. Entonces, es muy rescatable lo que está haciendo él. Pero entonces, pero los medios tradicionales, no, pues… Pero bueno, ahora tenemos ahora la ventaja de que no necesitas radio de repente, ¿no? Entonces, ya… No necesariamente. No necesariamente necesitas radio, ¿no? Entonces, ahora tenemos, pues, Spotify, tiene todas las plataformas digitales. Todos tienen acceso a eso, ¿no? Entonces, ya depende, uno ya tiene que ser, uno mismo tiene que ser marquetero. Cómo marquetearse, cómo presentar tu música, cómo llegar a la gente, ¿no? A las audiencias. Pero por ahí se podría rescatar, pero no veo algo que yo diga, ¿no? Este es rock peruano, ¿no? Por eso, a raíz de ese sentimiento de que no veo una identificación del rock peruano, ¿no? Entonces, veo, sí, muchos peruanos tocando rock. Claro. Muchos peruanos tocando rock, pero decir rock peruano realmente… No es como que tenga una característica específica, ¿no? Una identificación, ¿no? Por eso que estoy siendo atrevido con esta nueva propuesta que estoy haciendo, presentando un festejo rock. Con vértigo. Con vértigo. Con vértigo. Con vértigo. Que se llama mi nueva banda. Tienen que seguir esa nueva banda. Que justo acabas de sacar una canción y se viene el álbum. El álbum, correcto, ¿no? Y el álbum se titula Rock de mi tierra. O sea, estoy tratando de, justamente, estoy explorando encontrar el sonido del rock peruano, ¿no? En este álbum estoy fusionando el huayno. El huayno con rock, el festejo con el rock. Ya luego llegaré a la selva, ¿no? Con el sonido de la selva. Que hay una inmensidad, diversidad de instrumentos, sonidos que se podrían utilizar. Y crear esos sonidos de rock peruano, ¿no? Entonces, claro, aquí tocamos rock británico, rock inglés, americano, rock español o argentino o chileno. Pero, ¿dónde está el rock peruano, no? Y a veces cuando me han preguntado qué pienso de la cumbia, igualito, ¿no? La cumbia, escucho la cumbia y suena a colombiana, ¿no? Suena a mexicanas, centroamericanas. Pero, ¿cuál es la cumbia peruana? Para mí, la cumbia peruana es la chicha. Es la chicha. Justo, es ese punteíto de la guitarra. Ese sonido como medio... Auténtico peruano. Bien analógico, sí. Claro, ¿no? Los chapis. Los chapis, claro. Los chacalón. Chacalón. Esa época y a veces a mí me han dicho que yo soy rockero y no tengo calle. Yo digo, tengo hasta cerro porque he tocado con chacalón, ¿verdad? He tocado con chacalón en el Cerro de Antoyo. Ahí en un colegio, me acuerdo, tocamos y con el Grupo Celeste. O sea, tengo todas esas influencias que poco a poco las estoy influenciando en mi música, ¿no? Por ejemplo, soy productor del grupo La Fábrica que ellos sacaron. ¿Cuál es tu cauca? Oye, nene, ¿cuál es tu cauca? Esa que se hace tiempo. Soy productor de esa canción. Mezclé la chicha, justamente, el sonido de la guitarra, la chicha, con el reggaetón. O sea, siempre estoy viendo esas cosas, ¿no? O sea, romper esquemas, hacer cosas que nadie se atreve a hacer. Luego hice Festrónica, el de La Fábrica. Festrónica. Sí, lo he escuchado también. También es un festejo con electrónica. Siempre, o sea, vivir fuera del país ha creado en mí esa necesidad de buscar algo que no se identifique, ¿no? O sea, tanta riqueza tenemos culturalmente, musicalmente, pero no la estamos explotando, ¿no? ¿Por qué los chilenos se creen? Me he enterado que los chilenos marquetean el pisco en toda Europa. Ellos son más fuertes. Como si fueran de ellos, o sea, por eso que yo me atreví a sacar mi canción que se llama Mi Pisco es el Perú. Está incluido en el álbum también, en el álbum que estoy lanzando. Ahí está, lo hice. Mi Pisco es el Perú, así que, por favor, hermanos del sur, ahí no va. Es que es inaudito cómo pueden querer apropiarse del pisco, incluso, o sea, pisco es una ciudad acá en el Perú. Por favor. Por favor. Por cómo pueden pretender adueñarse de algo que es 100% peruano. Sí, es increíble, ¿no? Por eso que todas esas cosas hacen que influencien en mí y me vuelvo más creativo, ¿no? Tratando de sacar a relucir lo nuestro, ¿no? Entonces, y más que defendiéndoles los piscos. Justo hablando sobre esa identidad del rock peruano y de la música peruana, recuerdo yo haber escuchado muchos comentarios sobre Autocontrol que decían, esa banda es peruana, suena bien argentina. Me imagino que te lo deben haber dicho. Sí, sí, sí. En YouTube hay comentarios en Portoamor, en el video de Portoamor que creían que eran argentinos. ¿Por qué crees que sea eso? ¿Por qué dicen Autocontrol suena argentino? ¿Crees que suena argentino? Yo no creo que suene argentino, de verdad. Particularmente yo creo que suena más americano. Suena más a Toto, a Foreigner, a Phil Collins, ¿no? Esa es la influencia que yo tenía y quería sonar como ellos, ¿no? Uno joven tiene esas influencias, ¿no? Claro, obviamente tienes todas esas influencias y quieres sonar como ellos. Y fue un producto que me gustaba. Por ejemplo, los tambores de Phil Collins. Claro, con harto reverb. Y así empecé, claro. Gate reverb. Gate reverb, claro. Entonces, eso lo utilicé en Portoamor. Entonces, con todas esas ideas, y yo viviendo en Nueva York, pues, ¿no? Con todos esos sonidos al alcance de uno, ¿no? A flor de piel. Y así, tengo una canción que se llama Sueños, que es bien, 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 bien toto, ¿no? Con el piano. Más americano, ¿no? O sea, claro, pero la gente a veces lo percibe así, ¿no? Que suena argentino. Pero bueno. Claro, ¿sabes por qué puede ser? Porque el rock argentino también trataba de asemejarse al, bueno, lo que es rock anglo. Hay grupos como Rata Blanca, que suena también bien gringa también, sí. Claro, Rata Blanca es un grupazo, me encanta. Sí, sí, sí. Bueno, y Zodestereo en su momento también quería asemejarse bastante a lo que era el rock anglo, ¿no? Ah, también. Entonces, y más o menos va por esa época, si no me equivoco, porque Zodestereo comienza a finales de los ochenta, ¿sí, no? Sí, finales de los ochenta. Finales de los ochenta, entonces va más o menos por esa época. No, ochenta y siete, más o menos por esa época. Claro, claro, claro. Así que, pero bueno, es un elogio, ¿no? Debo, no sé si tomarlo como un elogio o que me digan que suena argentino, pero, y yo admiro mucho, por supuesto, yo crecí escuchando Cerullirán, ¿no? O sea, no nací estudiando. Pero se escuchaba Cerullirán, ¿no? Entonces, este, claro, ¿no? Los argentinos han sido, han sido referentes del rock latino, por supuesto. Sí. O sea, no, no, no los voy a minimizar, por supuesto que no. Claro, claro. Y quería hacerte una pregunta sobre autocontrol. Tú estabas allá en Nueva York, ya, bueno, un par de añitos. Dos años. Haciendo, haciendo tu vida por allá. Te juntas con un peruano y dos estadounidenses para armar autocontrol. ¿En qué contexto se crea todo esto? Buenísima pregunta. Llego allá al 85, o sea, para iniciar el año 85. Y 85, 86, fueron dos años de supervivencia. Porque con toda la trayectoria que yo atraía del Perú, la experiencia de ser productor, arreglista, director musical y todo eso. No, porque yo había estudiado en el conservatorio, yo estudié música en el conservatorio, entonces podía arreglar, escribir y leer la música y todo. Y dije, no, llego allá, seguro que la hago fácil trabajando en un estudio, aunque sea de ayudante, cableador, algo, ¿no? Pero no, no encontré ese soñado trabajo en un estudio de grabación, así, pero ya entonces ya se acabaron los ahorros. Y tenía que mantener a la familia y tenía que pagar el apartamento. Entonces, tuve que empezar a buscar trabajo de lo que sea, lo que nunca había hecho. Sabía inglés, felizmente, y eso me ayudó a trabajar en hoteles americanos de mesero. Entonces, pero a la vez seguía preparándome, ¿no? Seguía tomando clase de guitarra, me acuerdo, me aprendí el solo de Beat It, Beat It, esos tappings que hay. Claro, sí, sí. Entonces, quería aprender, me estaba de moda, pues Beat It, todo eso. Entonces, me acuerdo, tomé una clase en Manhattan, un maestro de guitarra, tomaba clase de canto, seguía, ingresé a la escuela de Manhattan Music School. Entonces, a pesar de estar trabajando durante el día de mozo o en la fábrica, seguía yo con mi sueño de ser músico, mejorar como artista, seguía escribiendo canciones. Esos dos años me sirvieron para escribir toda la música de autocontrol. Las compuse en eso. Entonces, llega el año 86 y yo ya empecé a hacer contactos con las cadenas de televisoras de Nueva York, como Univision, Telemundo y las emisoras radiales para ofrecerle mi servicio de jingles, ¿no? Así que poquito a poquito fue entrando, ¿no? Una de esas visitas a Univision me encuentro con la cubana Vilma Planas, una compositora famosa allá. Y me dice, Arturo, yo conozco un paisaje tuyo, me dice. Ah, sí, le digo, ¿cómo se llama? Jorge Paglieto, es cantante. Claro que lo conozco, le digo, o sea, no, no lo conocía aproximadamente, pero sé quién es. Sí, sabía quién es. Sabía de él porque yo venía de Perú y él había tenido una carrera en el Perú ya de baladista, había ganado el trampolín a la fama. Entonces, ya, inclusive en Estados Unidos yo lo había visto ya en gira con Rocío Jurado, Pimpinela, decía, qué bien, Jorge, le está yendo muy bien, decía, ¿no? Entonces ella me dice, tengo el contacto, dámelo por favor. Así que, así que llamé a Jorge y le digo, Jorge, hola, mira, soy productor, estoy acá ya un par de años, he escrito este material, tengo, y había armado grupo, ya tenía ya tres americanos, armaba un grupo. Yo iba a salir como solista, puedes querer esas cosas del destino, pero vi en Jorge, ¿no? Bueno, Jorge ya tiene una carrera hecha en el Perú, entonces, que él sea el cantante, le voy a proponer, a ver, ¿qué pasa? Entonces, si bien es cierto, yo tenía una carrera de productor acá, pero era conocido entre los músicos y entre los productores, nada más. No era, no tenía, este, público mi carrera todavía, ¿no? Así que le propuse, ¿no? Jorge, tengo este proyecto y, ¿qué te parece si seas tú el cantante? Escuchamos las canciones, me acuerdo, en su casa, las canciones, todas las canciones, por tu amor, fantasy, todas. Y me encanta, me dice, vamos a hacerlo. Y yo siempre quise hacer rock, me dijo, y este es el momento. Y fue así. Él estaba en un momento que estaba dedicado, iba a nacer su primer hijo, o ya había nacido recién, era bebito, y este, estaba con una, no estaba haciendo música en esos momentos, ¿no? Así que creo que llegué a un buen momento, ¿no? Entonces, este proyecto, y lo convertí en rockero, porque él era baladista, cantaba Nino Bravo, ¿no? Vuelve a mí, paloma, vuelve a mí. Y cantaba el tipo Nino Bravo. Claro. Y lo convertí en rockero, pero la transición fue fácil, porque a él siempre le gustó el rock. Claro, es la que más fácil. Él siempre le gustó, entonces, querer hacer eso y hacerlo en castellano, o sea, era algo nuevo, ¿no? Algo novedoso para él, y así empieza Autocontrol. Wow. Y esos otros músicos que los acompañaban, o sea, ¿cómo los conoces? ¿Cómo haces contacto con ellos? Yo, yendo a las tiendas de música, ¿de acuerdo? Yo fui a Sam Ash, una de las tiendas conocidas allá, y ahí veo, pues, anuncio, ¿no? Ahí, como boletines ahí, así, tarjetitas, ¿no? Soy bajista, toco esto, soy baterista. Empecé a contactar así, uno por uno. Y así, así junté la banda. Wow. Así junté la banda. Después me acuerdo que íbamos a hacer la primera sesión fotográfica con Jorge, y había un anuncio que había que decía, soy fotógrafo. El fotógrafo llega a hacernos las fotos, me dice, yo soy pianista, me dice, soy teclaísta. Y él es el teclaísta que, pues, forma Autocontrol y vino acá al Perú, al concierto que hicimos en el 88. Claro. Pepsi nos trajo para Rocking Concert. Claro. Usted, hay otra pregunta que te quería hacer sobre Autocontrol, ya que estamos hablando de esto, era, ustedes habían hecho su carrera allá, ya habían sacado, si no me equivoco, el primer LP. ¿Cómo es que suenan en Perú en las radios? Porque ustedes todavía no habían llegado acá a Perú cuando su música ya sonaba acá. ¿Recuerdas cómo fue ese? CBS, claro que sí. O sea, el año 86, cuando decía Jorge, y el 87, en enero, empezamos a grabar el disco, Sueños, y lo terminamos en mayo. Terminando eso, yo ya conocía al gerente de CBS aquí en Perú, era Augusto Sarria, porque yo había trabajado con él ya como productor, cuando él era gerente de YEMSA. O sea, la disquera, tampoco lo hacía hasta... Claro, claro. No, pero sí la conozco, claro, claro. YEMSA, ¿no? Y entonces, Augusto Sarria fue el gerente de YEMSA, y yo era productor independiente, y hacía producciones, producía artistas. Entonces, lo conocía. Entonces, termino la grabación con Jorge, ya terminamos el álbum, lo llamo a Augusto, le digo, Augusto, tengo este producto. Jorge Bolívar es el cantante, yo soy el productor y todo esto. Le mandamos todo el material acá. Entonces, ellos aceptaron y nos firmaron. O sea, CBS, ya no era YEMSA, ya era ya CBS. CBS se había independizado. Antes era solamente una licenciada con YEMSA nada más, ¿no? Pero ya CBS abrió su propia oficina en Lima, y Augusto Sarria era el gerente. Fue así el contacto, ¿no? Entonces, CBS nos trae a Lima justamente en septiembre del 87, ¿ah? Pero ya habían soltado ya el primer sencillo, que era América, Ven a mí, y el otro, un 45. Porque ustedes habían hecho un 45 antes, claro. Claro, un 45. América, Ven a mí, y el lado B era, dímelo. En septiembre venimos para ya presentar el álbum a la prensa y todo. Se armó todo eso porque decían, dos peruanos que vienen de Nueva York, ¿no? Entonces, fue todo un boom. Claro. Todo un boom, ¿no? O sea, claro, la prensa como lo vende, esos dos peruanos que la rompen en Nueva York. Ya me imagino todos esos títulos. Tú ya sabes. Entonces, fue así. Nos presentaron con bastante expectativa, me acuerdo, en el Hotel Bolívar, en Centro de Lima. Y empezaron a tocar las canciones. Fantasy, Porto Amor, empezaron a repuntarse en las radios y todo. Y al año siguiente, 88, justamente en el verano, el 13 de febrero, la Pepsi hace un concierto, Rocking Concert, y trae Autocontrol. Y estuvimos con Río, estuvimos con Trama. Wow, grandes grupos de esa época. Sí, y el grupo que estaba Gerardo Manuel con Pique Aguirre. Entonces, todo un buen cartel, ¿no? Entonces, obviamente, Autocontrol era como, este... Todo el mundo quería escuchar Autocontrol porque ya estaba pegado ya a Fantasy y Porto Amor. Entonces, me acuerdo, nos recibieron en el aeropuerto, los chicos de RStudio 92. Subieron a la escalera del avión, de ahí nos entrevistaron, de ahí salimos al aire. O sea, parecíamos los virus en Perú. ¿Qué sentías en ese momento? O sea, ¿alguna vez te imaginaste llegar hasta ese punto? No, nunca, nunca. Nunca pensé eso, ¿no? Y esa fue la primera experiencia. Salí en el avión y llegué a la escalinata, o estaba esperando en la radio para entrevistarlo. Saler en vivo, ¿no? Entonces, se siente feliz, ¿no? Uno se siente feliz, pero era más que todo el entusiasmo de llegar a tocar a tu propia tierra, ¿no? Entonces, como que rompíamos ese mito de que no hay profetas en su tierra, como dicen, ¿no? Pero nosotros lo logramos, ¿no? O sea, modestamente te lo digo, ¿no? O sea, y luego en el estadio también, ¿no? Cuando ya en el concierto, cuando me presentan a mí, cuando Jorge me presenta, y todo Chocica creo que estaba en el estadio. Todos sus patas. Todos sus patas, toda la familia. Claro, claro. Así que, no, fue una gran experiencia. Qué bonito. Fue una gran experiencia, sí. O sea, tocar en tu tierra y todo el mundo corriendo tus canciones. Ese concierto yo lo tengo grabado y lo estoy justamente remasterizando para presentarlo. Uy, por favor. Pronto, pronto. Eso lo necesito ver. Pronto, sí. Qué bueno, qué bueno. Yo me estaré comentando eso. Sí, yo pude encontrar esa grabación. La de Autocontrol. Claro, no tengo todo el concierto, pero tengo la presentación Autocontrol desde que entramos hasta que terminamos todo, ¿no? Entonces, estoy remasterizado, estamos reeditando y... Porque eso fue un trato que hicimos con Canal 9, justamente. Él era el patrocinador del concierto y ellos nos pidieron un especial, ¿no? Ese especial que tuviste, con seis canciones le grabamos, pero nos daban todo el pietaje de la grabación del concierto. Entonces, eso fue el intercambio que hicimos, ¿no? Así que... Qué paja. Lo he tenido guardado ahí 35 años. Ahora lo voy a lanzar para los 35 años. Lo necesitamos ver. La última pregunta que le quería hacer sobre Autocontrol para hablar ya un poquito de Vértigo, que es lo nuevo tuyo, era... Fantasy, ¿la composiste en inglés o en español? Originalmente en inglés. ¿Cuál es la historia de esa canción? ¿En qué contexto nace? ¿Sabes qué canción me motivó a escribir esa canción? We are the world, we are the children. Esa canción estaba de moda allá. Bueno, en todo el mundo, creo, ¿no? Estaba de moda, pero allá se sentía todo eso. Entonces, tanto me gustó esa canción. Dije, no, yo tengo que hacer una canción en ese estilo, ¿no? Así que suene como a fantasía, que no necesariamente signifique amor, sino que son los sueños que uno tiene en la vida, ¿no? O sea, esa fantasía de desarrollo personal o familiar. Pero mucha gente lo tomó de amor, ¿no? Nunca te llego a encontrar, pero siempre estás en mí, ¿no? Entonces, la escribí primero en inglés. No, pero la letra en inglés es acerca de... A ver, déjame recordar la letra en inglés. Ah, o sea, era acerca de la paz en la Tierra. O sea, ¿por qué la gente no...? Algo tipo Lennon, así. ¿Por qué no le damos una oportunidad a la paz, no? Claro, querías asemejarte entonces bastante a lo que era We are the world, We are the children. Esa era tu influencia. Esa era tu influencia, ¿no? Entonces, pero después hice la versión en español para Perú. Dijimos, tenemos que hacer una versión en español de esta canción. Y esas cosas de la vida, esa canción quedó casi como una maqueta. Si tú escuchas fantasy de ese disco, suena como un demo para mí ahora, ¿no? O sea, solamente tiene la base de piano que acompaña, una cuerdita de fondo, guitarra que acompaña, nada más. Porque ya esa canción la hicimos casi al final ya. Yo más tiempo la había dedicado a sueños, por ejemplo, que me pareció una canción sota, ¿no? Y, o sea, bien producida. Al mismo Porto Amor le pusimos más tiempo. Pero fantasy. Era como el patito feo que estaba ahí nomás ahí esperando su sitio. Y fue la que más satisfacción me ha dado en la vida. O sea. Fantasy, te busco y no te puedo hallar En cada amanecer, en cada anochecer está Fantasy. Fantasy, te busco y no te puedo hallar En cada amanecer, en cada amanecer, en cada amanecer, en cada amanecer. Llenas tú mi soledad, eres mi pasión, eres mi razón por ti. Siempre estuviste en mí y no te pude alcanza. Si habrá estuviste aquí, eres ilusión, eres realidad Eres como un sueño del que no puedo ya despertar Yo quiero una verdad, yo quiero una razón No puedo comprender por qué no te puedo encantar Yo quiero una verdad, yo quiero una razón No puedo comprender por qué no te puedo encontrar A veces pasan esas cosas, ¿no? Como que no le prestas tanta atención y esa es la que termina siendo la gallina de los huevos de oro Y eso es lo que pasó y ahora pues con Vértigo a mi hijo se le ocurrió Y dice papá, hagamos una nueva versión Y él le puso unos versos en inglés y hace un rapeo en hip hop Y eso ha quedado para Vértigo, ahí estamos Está en YouTube Claro, claro, sí lo viste en el canal de YouTube que tiene una versión ahí de Fantasy ¿Qué tan difícil es chambear con tu hijo? O sea, ¿cómo haces para separar chamba de familia? Porque Vértigo, para los que no sepan, es una banda tuya con tu hijo Así es, Paul es mi hijo Es mi segundo hijo Y él siempre Él estudió comunicación en la universidad Se graduó de comunicador digital, postproducción y todo eso Trabaja conmigo O sea, yo tengo una productora, realizadora, publicitaria Entonces, él trabaja conmigo Él es mi brazo derecho Entonces, siempre estamos en el estudio Siempre estamos en el estudio O cantando, a veces estamos libres Bueno, vamos a cantar Y así nació Empezó con la canción Hello de Adele Wow Que estuvimos cantándola Entonces, yo le dije, podemos hacer una versión latina de esa canción Y así, le dice una bachata pop Le dice esa canción La hemos grabado, también está en YouTube Hello Y él también le pone un rap también Porque él es más hip hop Él es su segunda, él es hip hop Aunque tiene la influencia rockera por mí Porque ha escuchado todo Claro Ha crecido escuchando la música Lo que yo escuchaba Van Jovi, Van Halen O sea, entonces tiene Pero ahora él está tratando de encontrar sus raíces peruanas Escucha Pero regresa Está escuchando eso Escucha Contigo Perú, obviamente Por la canción que se escuchó en el mundial Y así está descubriendo las cosas peruanas Y me gusta Y sale eso así, orgánicamente O sea, no es que yo le diga, hoy tienes que ser esto No, no Solito él está descubriendo sus propias raíces No es difícil trabajar con él No es difícil No, no, no ha sido difícil Aunque él dice a veces No, tú me has tirado un chicote No, no, no ¿Qué nos puedes contar? O sea, ¿qué otras anécdotas sobre este álbum que va a salir ahorita sale? Porque, bueno, esto lo estamos grabando ¿Qué día estamos hoy? Estamos miércoles Y esto sale este domingo, si no me equivoco ¿Tu álbum? No Mira, está programado para el 26 Para el 26 Este viernes 26 de agosto O viernes, perdón Así que, ¿qué nos puedes contar sobre este álbum? Tengo muchas expectativas con este álbum Porque significa mucho para mí He trabajado casi 5 años en este álbum Wow Este primer sencillo que acabamos de lanzar justamente Se llama Eso Es Que es un festejo rock En el álbum viene una versión que he hecho a dúo con nuestra Eva y John Wow Y mira, escuchen eso Fíjense en eso Viene un bonus track con Eva O sea, ella escuchó Eva siempre, cuando graba en Nueva York, graba conmigo siempre A ella no le gusta grabar en otros estudios más que conmigo Se conocen de bastante tiempo De mucho tiempo Mucho tiempo Nos tratamos como hermanos Entonces, ella escuchó la canción Me dice, Arturo, yo quiero hacer esa canción contigo Ya La grabamos Esa canción la hemos grabado hace 10 años con Eva Y recién la estamos lanzando Entonces, eso lo estamos preparando para un momento especial Presentaremos la versión con Eva Pero ahora la estoy presentando yo nomás Como mi versión Luego en el disco también, como te dije El título del álbum se llama Rock de mi tierra La portada es la piedra de 12 ángulos Que está en el Cusco Y ahí he hecho como un pequeño animación Y dice, Rock, como si fuera parte de la misma piedra Que hayan encargado la piedra Y dice, Rock de mi tierra Doble sentido tiene Porque Rock es por la roca De mi tierra Es la piedra de dos ángulos Y la música Este es Rock de mi tierra O sea, donde estoy, por ejemplo He hecho una canción a Machu Picchu Se llama Machu Picchu Eterno Y he hecho el dueto, el featuring con Dina Pauker También otro ícono de nuestro folclore Entonces, así he hecho la canción El Bicentenario Donde tengo a Pelo de Ambrosio Tengo a Amanda Portales Tony Zuccar Wow, que buenos invitados El baterista El baterista Alex Acuña Que está en Los Ángeles Que así uno considera uno Grande baterista del mundo Pero bueno Ramón Estañaro Que en paz descanse También tocó la guitarra Y artistas como Rosy Ward También invitado Coqui Bonilla Julia Andrade Todos estos amigos Que tengo yo de la música Que he cultivado A través de toda mi carrera Los puse en el Bicentenario Entonces Está incluido en el álbum también Y el ritmo Es como una cumbia Pop Rock Tiene mezcla también De urbano También en ciertas partes Y así que Después tengo otra canción Que se llama Calpa Perú Que en quechua Significa Fuerza Perú Una canción motivadora Donde junté a los cantantes Peruanos que radican En Estados Unidos Como Patricio Suárez Está ahí Patricio Suárez Patricio Suárez Está Jaime Cuadra Alex Nathanson Lula Valdivia María La Valencia Y así Todos los artistas Que radican En Estados Unidos Ah Manuel Donaire El otro El diamante negro De la canción Pero bueno Tú te ves algo rato Manuel Donaire Así que No te pregunto tú Porque tú no lo conoces Probablemente no El apellido Donaire Me suena Manuel Donaire Es uno de los iconos Así tipo Como decir Eva John Pero masculino Manuel Donaire Esa En ese nivel está Entonces Como te digo Tengo grandes expectativas Con este álbum Porque Significa mucho para mí Significa mucho para mí Es Es mi esencia Que El legado Que estoy dejándole A mi tierra O sea Ya haré otro álbum Ya rockero Y todo Pero Esta es Mi esencia De rock Peruano Que quiero Quiero decirle A los jóvenes A los nuevos jóvenes A los nuevos músicos Que busquemos esto Le estoy dando Como una pastillita Para decir Traten esto Traten Este me parece El sonido rock Peruano Donde estamos fusionando Nuestros ritmos Nuestros instrumentos Y nuestras Nuestras melodías Nuestra cultura Entonces Rock de mi tierra Por eso le he llamado Precioso Te va a gustar Definitivamente Ya quiero escuchar Ese álbum Y me imagino Que con todo Lo que nos ha contado Arturo Ustedes también Lo van a querer Escuchar Así que Qué manera tan bonita De terminar esta conversación Habiendo hablado Sobre ese precioso álbum Que se viene Muchas gracias De verdad Yo feliz De poder contarles A tu gran público Las cosas que estoy haciendo Como productor Y como artista Así que viene ahora Rock de mi tierra Con vértigo En Alterando Pentagramas Muchas gracias por vernos Y nada De verdad Gracias Arturo Por haber aceptado La invitación Y por haber compartido Todas tus experiencias Con nosotros Con mucho gusto Nos vemos en el siguiente capítulo Amigos Chau Chau